Bienvenidos a una edición más de Dura al Pedal, el primero y único programa que te trae la cobertura de todas las modalidades del ciclismo guatemalteco. Soy Gabayala y hoy nos encontramos en Eurobikes, la casa de la cultura ciclista, con uno de los programas más especiales del año, ya que te tendremos lo mejor de cada una de las etapas de lo que sucedió en las 56 Vuelta Ciclística a Guatemala. Pero antes te tengo los adelantos del programa, gracias a Cánicos, El Alto y Restaurante Pranzo. Cocinamos por usted. Los adelantos de este programa llegan a usted gracias a productos artesanales de Cánicos, El Alto y Restaurante Pranzo. Cocinamos por usted. Por segundo año consecutivo te mostraremos las mejores imágenes etapa por etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Visitaremos 10 departamentos en un recorrido de más de 1500 kilómetros, que solo puedes ver en tu programa, Duro al Pedal. Los adelantos de este programa llegaron a usted gracias a productos artesanales de Cánicos, El Alto y Restaurante Pranzo. Cocinamos por usted. Como media hora de programa no es suficiente, hoy vamos a tener una hora del deporte que más nos apasiona y estoy muy bien acompañada de Sua Rodríguez. Bienvenido a Duro al Pedal, él es presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. ¿Cómo te encuentras? Es un honor tenerte aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias, Gabo. Muy amable por la invitación a Duro al Pedal. Contentos, satisfechos de esta 56 edición que acaba de pasar y qué alegre estar entre amigos aquí con ustedes hoy y Duro al Pedal. Quiero felicitarlos a nombre del Comité Ejecutivo, a nombre de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, esa gran actuación que hicieron ustedes, esos grandes reportajes porque de mucha gente del mundo nos llamaban a la Federación escribiendo que muy buenos los reportajes de ustedes. Así que de veras en nombre de la organización, como director de la 56 Vuelta, les quiero felicitar porque fueron unos resúmenes muy buenos que ayudaron a que el evento fuera el gran evento que fue. A continuación les mostraremos la primera parte de este programa donde veremos las etapas 1, 2 y 3 que se llevaron a cabo en Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Retauleu. ¿Qué piensas de estas primeras tres etapas, Stuart? Bueno, interesantísimas, son dos etapas las primeras inéditas, primera vez que se corrían en una vuelta a Guatemala, después viene Alder y nos da ese gran triunfo y se pone el suéter líder, una gran sorpresa, un furioso sprint, muy bonita etapa la primera, inédita, vuelvo a insistir, con muchas subidas, con muchas bajadas, no hay nada sencillo en esa primera etapa, la segunda etapa ya es una etapa un poco más técnica donde sufrimos un gravísimo accidente, se fueron tres corredores, tuvieron que ir a un hospital, al hospital más cercano, bendito Dios, no pasó a más, ya todo pintaba para la tercera etapa que a nivel organizativo, a nivel federativo fue de las más complicadas, por supuesto la caravana no lo vio para que al final la caravana llegara a buen término a Retauleu, que por supuesto llegó y ya estaba todo listo, todo montado para que la vuelta, la 56 vuelta, diera su espectáculo que es la contrarreloj, así que hasta ahí, una vuelta muy bonita, muy técnica, sobresaliendo Guatemala, todo el mundo contento, los líderes guatemaltecos dando triunfo y a esperar el gran reto, el gran reto era la contrarreloj, una contrarreloj muy dura, muy técnica que es la que viene y ya solo era esperar. Bueno amigos, después de este corto resumen que nos dio Stuart, veamos la nota. El resumen de la 56 Vuelta Ciclística Guatemala es presentado gracias a... A toda la afición del ciclismo guatemalteco, les decimos bienvenidos a este resumen especial de la 56 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, a nombre del programa Duro al Pedal, estaremos compartiendo con todos ustedes de este super especial. Estoy muy bien acompañado de Román Vialo, Román bienvenido Duro al Pedal y a Guatemala, ¿cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, la verdad bastante contento por estar en una edición de la Vuelta a Guatemala y poder defender el título del campeón. Al final no íbamos a venir por circunstancias externas de nosotros, pero bueno, al final hace 15 días nos dan las noticias que vamos a estar en la Vuelta a Guatemala y bueno, eso nos pone muy contentos para poder defender el título. Siempre soy muy agradecido cuando vengo a correr a Guatemala por todo el apoyo que se nos da la afición de Guatemala. Siempre he dicho que la Vuelta a Guatemala lo más bonito que tiene es la gente y la afición que siempre sale a las calles a apoyar a los ciclistas. Estamos a segundos del inicio de la 56 edición de la Vuelta a Guatemala, estamos exactamente abajo del puente olímpico de la zona 5 de la ciudad capital, así que veamos este programa especial de una hora que hemos preparado para todos ustedes, veámoslo. Así arrancamos la Vuelta a Guatemala, etapa dedicada a la memoria de Blas Coaglieri y por supuesto la Vuelta a Guatemala dedicada a Juan José Pontaza. En esta misma etapa un reconocimiento especial a Don Fernando Sosa, expresidente de Federación Guatemalteca de Ciclismo. Arranca la Vuelta a Guatemala. Hoy tendremos 130 kilómetros de recorrido en esta primera etapa desde la ciudad capital para el municipio del Progreso, Jutiapa. Estamos tomando carretera El Salvador, ahí vemos a los corredores que en estos momentos están encabezando de los equipos de la selección SU-23 Guatemala, el equipo de Canels de México, el cable de X de Corabaños, el equipo de Néctar Cundinamarca de Colombia, el Hino Pizza Hot, la Red Faxa Eurobikes, el equipo de Nestlé de Costa Rica, Chimaltenango, el Arapajou Recursos de los Estados Unidos, el Coajo Luna Universal Foods, la selección de Ecuador, el Violet House de San Marcos y el equipo de Global de Holanda, el público espectacular de Guatemala. Aquí seguimos acompañando a los corredores nacionales cuando vemos a los hermanos Padilla que están trabajando en estos momentos cuando estamos pasando por el puente, los esclavos. Ahí vemos a Pablo Alarcón, ahí está Alarcón, 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 va a pasar la meta volante. Ha ganado Alarcón segundo para el corredor Grand Cons de los Estados Unidos en la meta volante de los esclavos. Aquí seguimos acompañando al grupo, los corredores nacionales, Brian Ríos, Alder Torres, pegaditos a los corredores extranjeros que en estos momentos están listos para empezar a hacer la cacería cuando se viene el corredor Santos Crispín Ajpacajá de Guatemala y empieza a tomar el ascenso. Aquí lo vemos a caballito Santos Crispín Ajpacajá que ya ha ganado una etapa en la Vuelta al Mundo Maya. Así que es un corredor, un importante corredor de Guatemala cuando vemos a otro grupito. Aquí viene el corredor Wilmar Pérez, viene Alfredo Ajpacajá, Román Villalobos, Nervin Yatsi, Walter Escobar. Así está en estos momentos la persecución para Santos Crispín Ajpacajá que ha pasado la meta de montaña. A cercanías de Moyuta estamos llegando, estamos llegando a la meta en el progreso. Jutea para el público espectacular, se viene el cierre. Ahí viene Alder Torres. Alder Torres gana la primera etapa. La segunda casilla para Walter Escobar y tercero, Elías Vega Solano. Bueno, primero darle gracias a Dios, una satisfacción muy grande, muy bonita ganar una etapa, ser líder de muchos suéteres. Esta ruta la conozco muy bien por el viento que pega en los últimos kilómetros y aproveché esa ventaja. Primero, adiós a mis patrocinadores, mi familia, muchos amigos que están en las redes sociales, a mi municipio donde vivo, en Fraijanes. Aquí estamos observando el podio de honor Santos Crispín Ajpacajá, el mejor guatemalteco, Alder Torres, Pablo Alarcón de México. Y por supuesto, el primer líder de la Vuelta a Guatemala, Adelino Pizza Hut, la red FAXA, Euromikes, Alder Torres. De esta manera empezamos el resumen de la segunda etapa de la 56 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, 112.5 kilómetros entre Jutiapa y Chiquimulía Santa Rosa. El saludo entre Alarcón y Alder Torres de Guatemala, cuando estamos listos para darle duro al penal. Aquí arranca la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala. Aquí estamos observando en estos momentos al pelotón que está en competencia en esta Vuelta a Guatemala. Aquí estamos observando al líder Alder Torres, custodiado por los corredores Gerson, Toc, Brian, Ríos y Esdras Morales. También Santos Crispín Ajpacajá, que empiezan a ponerse al frente del pelotón porque saben que faltan muchos kilómetros de esta carrera de mucho calor que nos llevará hasta Chiquimulía Santa Rosa. Los corredores nacionales, Amilcar Méndez, Acabaito, Julio Padilla, también lo observamos en este grupo, ahí colocados en esta carrera que nos lleva hasta Santa Rosa. Aquí observamos a Alfredo Ajpacajá, también a Camilo Castilblanco y Dorian Monterozo, que empiezan con el protagonismo de la jornada. El pelotón que sigue buscando en estos momentos recortar la distancia. Agradecemos a BMW Motorrad Guatemala por prestarnos una motocicleta BMW R1200GS para la cobertura de cada una de las etapas de las 56 vueltas ciclísticas a Guatemala. Fueron más de 1.500 kilómetros entre etapas y traslados, en los cuales tuvo un excelente desempeño. Volvemos, volvemos a las incidencias en carretera cuando se va a venir en estos momentos. Atención que se viene la meta de montaña en Conhuaco, ha pasado Román Villalobos, ahora viene Víctor García Estevez y Josep Chavarría. Así pasan en Conhuaco cuando se viene el descenso, descenso vertiginoso. Hay que abrocharse los cinturones, ahí vemos a Alder Torres dándole indicaciones al corredor Jonathan de León, atrásito de él, Manuel Rodas, del equipo de Cable de X. Aquí estamos, estamos tomando este descenso. Atención que hay una caída, hay una caída, veamos de quién se trata. Héctor Patarroyo, lamentable caída para Patarroyo, el corredor colombiano, integrante del Violet House de San Marcos. Aquí vemos también al corredor de Estados Unidos, Evan Baby. El otro corredor involucrado es Walter Escobar y le dicen adiós, adiós a la Vuelta a Guatemala. Triste, triste caso para los corredores que han caído. El descenso de las Cofra Díaz, impresionante, impresionante este descenso y espectacular. Aquí vemos al pelotón, las tomas de duro al pedal. Ahora Santos, Crispín, Ajpacajá, la cabeza, Esdras Morales. Y por supuesto el líder Alder Torres cuando se viene, meta volante, meta volante. Aquí está pasando Julio Padilla en la primera posición, Dorian Monteroso. Y el corredor Esdras Morales, se han pasado en la meta volante del Monjón 151. Nuevamente Crispín, Ajpacajá. Atención que estamos en los últimos kilómetros para llegar a la meta en Chiquimulía, Santa Rosa. Tenemos todavía una meta volante. El paisaje espectacular de Guatemala. La reserva natural, esta laguna preciosa. Atención que se va a venir la última meta volante. Ha pasado Alfredo Ajpacajá. Juan José Carrero. Y la tercera posición para Jefferson Cepeda de Ecuador. Aquí estamos llegando. Faltan dos kilómetros a la meta. Viene Alfredo Ajpacajá. Alfredo Ajpacajá va a ganar. Va a ganar. 2.46.04 Alfredo Ajpacajá en la primera posición. Veamos de quién se trata Jefferson Cepeda. A 22 segundos. Y a 38 viene el grupo Víctor García Esteves. Josep Chavarria. Román Villalobos. Manuel Radas. Y ahí viene el líder, Alder Torres. Bueno, sí, es verdad. Las etapas cortas siempre son más duras porque saben que todos pueden llegar, pueden ganar una etapa, les puede alcanzar las fuerzas. Porque el terreno presta para eso y siempre se pone duro desde el principio y hoy se vio, desde el principio hubieron fugas, pero hoy en la mañana tenía una buena sensación que sabía que Dios me iba a dar las fuerzas para esta etapa. Es un terreno muy duro, carreteras muy malas, en el descenso pues se bajó demasiado rápido. Aquí estamos observando el podio de honor, así que Alder Torres sigue como líder con 6 horas, 1 minuto y 37 segundos en el primer lugar. Desde el Parque Central del Puerto de San José estamos arrancando el resumen de la tercera etapa que nos llevará hasta Retauleu, 174.5 kilómetros de competencia. Aquí estamos en estos momentos en movimiento, se va a venir el kilómetro cero para empezar oficialmente con la tercera etapa. Usted está disfrutando de esta edición especial de la 56 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala a través de Duro al Pedal. Estamos en movimiento en la tercera etapa y vemos a Brian Ríos, a Gabriel Macario, los corredores que se colocan al frente. Aquí estamos viendo en estos momentos como los corredores empiezan a acomodarse en la carretera, así que va a haber protagonismo en cualquier momento. Se va a venir la primera fuga. Aquí estamos observando Alejandro Padilla junto al corredor José Vega de Costa Rica que estaban encabezando. Estamos tomando esta curva, curva peligrosa de descenso para los pedalistas. Estamos por tomar ya la carretera que nos llevará hasta Retauleu. Aquí acompañando el grupo cuando se viene la meta delante, Dorian Montaruso, Juan José Carrero y luego José Santoyo en la tercera posición en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Tomas especiales de Duro al Pedal. Cuando estamos observando cómo están abasteciendo a los corredores que están a la cabeza, Alejandro Padilla, Ángel Carranza, Dorian Monterroso, Juan José Carrero, José Vega, Rick Nobel y Julio Padilla. Ahí vemos a Alejandro como saluda a los amigos de Duro al Pedal. También enviamos un saludo especial hasta República Dominicana en donde nos han reportado la señal de Duro al Pedal. Por supuesto en Ecuador, también en Colombia, en toda América. Están pendientes del resumen de Duro al Pedal. Aquí nos estamos acercando nuevamente a la siguiente volante, Dorian Monterroso. Monterroso, ha pasado Monterroso, luego José Vega y José Santoyo, la bandera de Guatemala en alto. Las metas volantes la sigue encabezando Dorian Monterroso. Guatemala sigue celebrando porque Dorian Monterroso está haciendo un excelente trabajo cuando vemos a Chimaltenango, Freddy Toki y Gabriel Macario apoyando al equipo de Lino Pizza Hut, la red FAXA, Eurobikes. Ahí viene el equipo líder, ahí vemos a Alder Torres, Alder Torres como pedalea, quien ha sido campeón de la Vuelta Chica y tiene un excelente equipo bajo el mando del profesor Oscar Martín. Ahí vemos ese paisaje espectacular de nuestra Guatemala. Nos estamos aproximando a la meta, atención que se va a venir el cierre, estamos por el zarco, se va a venir el cierre de la etapa. Aquí viene Julio Padilla, es Dorian Monterroso, Víctor García y Julio Padilla en la tercera posición. Antes que nada, les gracias a Dios y agradecerles a mis patrocinadores, Sino Pizza Hut, Eurobike, FAXA, la red, demás empresas patrocinadoras. Bueno, muy felices por tener un día más la camiseta amarilla y esto es un sacrificio de mis compañeros. Sin ellos no pudiera ver vestidos nuevamente de amarillo, pero ellos dieron todo en la carretera, muy felices con ellos. Fue una etapa muy complicada, muy difícil por el calor, los kilómetros y bueno, al final se nos estaba complicando porque nos quedamos con dos gregarios. Pero bueno, gracias a Dios logramos sostener la camiseta un día más. La verdad que ahora se me logró y desde muy inicio salió la fuga y la verdad que salió con todo para estar en esa fuga y la verdad que se me logró y pude ganar las metas volantes y la etapa. Sí, la verdad que una etapa muy calurosa, muy dura para mi persona, la verdad que nosotros somos de altura y nos cuesta mucho el calor, pero gracias a Dios que nos veníamos hidratando. Gracias a Dios. Si vas a construir, ampliar o remodelar, siempre puedes contar con FACSA. FACSA, la cadena más grande de Guatemala en materiales para la construcción de alta calidad, ferretería y decoración. En el occidente y costa sur, siempre estamos cerca de ti. FACSA construye un mejor país apoyando al deporte del ciclismo nacional. FACSA, de todo en construcción. Hazlo ya, hazlo FACSA. FACSA, de todo en construcción. Sigue adelante, recibe el sol y mira el mundo. Enfréntalo. Mira más allá de tus metas. Que nada detenga tu mirada. Cada paso que das, construye tu imagen. Y tu imagen ya la tienes clara. Ópticas de Luz, explora una nueva visión ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos ha salido a adornar las calles para darle ese recibimiento especial a toda la caravana ciclística que participa en esta 56 edición de la vuelta a nuestro país. Así estamos dándole duro al pedal. Arranca la quinta etapa. Un circuito que va a presentar un premio de montaña espectacular. Rompe piernas. Aquí estamos viendo al pelotón en estos momentos. Trabajando el equipo de cable de X de Corabaños para mantener para mantener el liderato. Ahí vemos a Román Villalobos custodiando al líder. Custodiando a Manuel Rodas. Espectacular el público del Rincón San Marcos. Aquí viene el grupo y les queremos comentar que en estos momentos Dorian Monterroso sigue asegurando la especialidad de las metas volantes porque está sumando 25 puntos. 25 puntos en la general individual. Aquí vienen los dos corredores Jefferson Cepeda y Camilo Castilblanco tomando el ascenso. Los dos corredores extranjeros vienen encabezando la competencia. Atrás se va a venir el grupo. Veamos por qué viene a la cabeza Julián Jack. Ahí pegadito a Julián Nervin Hiatz y el corredor Francisco González del equipo de Violet House de San Marcos. Ahí viene también el líder. Viene Manuel Rodas. Román Villalobos a su rueda. Veamos cómo están ascendiendo. Están soportando el paso varios corredores del equipo de Chimaltenango y de la Sub-23. Agradecemos a BMW Motorrad Guatemala por prestarnos una motocicleta BMW R 1200 GS para la cobertura de cada una de las etapas de las 56 vueltas ciclísticas a Guatemala. Fueron más de 1500 kilómetros entre etapas y traslados en los cuales tuvo un excelente desempeño. Volvemos a la carretera con las emociones de esta Vuelta a Guatemala Nervin Hiatz. Francisco González y por cierto llama la atención que hay dos corredores participando en esta Vuelta a Guatemala que son de San Marcos Dilson Orozco y también Marlon Fuentes. Los dos corredores del departamento de San Marcos. Un saludo a la gente de Champollap que seguro están pendientes del actuar de los dos corredores de San Marcos. Ahora Brian Ríos y el corredor. Ahí está Brian Ríos junto a José Irías. Ya hay información de última hora porque Ángel Carranza y Joseph Chavarría le dicen adiós a la Vuelta a Guatemala. No van más. Han perdido el paso así que quedan fuera de la Vuelta a Guatemala. Francisco González encabezando en estos momentos cuando estamos ya en los últimos kilómetros. Aquí estamos tomando palo gordo. La gente, la gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de Chivaltenango, del Cuajoluna sufriendo en estos momentos. Cuando estamos llegando, estamos llegando a San Pedro, Sacatepeque, San Marcos. Se va a venir el cierre. Se va a venir el cierre. ¡Ahúy el lobo! ¡Ahúy el lobo! ¡Ahúy el lobo! ¡Ahúy el lobo! ¡Román Bialobos gana! Ha ganado Román Bialobos. Luego Nervin Hiatz, Bayron Guamá y el corredor Alder Torres. Atención que con esto Manuel Rodas ingresa. Así que cambia el tiempo. 43 segundos quedará ahora Román Bialobos. Manuel Rodas tiene 14.340. Y el tercer lugar va a ser para Juan Rendón a 2.09. Cuando ingresa en estos momentos el corredor Alejandro Padilla. Y bueno, al final era un premio de tercera categoría. No esperaba que fuera a haber diferencias. Pero bueno, por dicha tuvimos las piernas. Un circuito bastante técnico. Y por dicha se nos da la victoria de etapa y se nos da sacarle un tiempo importante a Robas. Bueno, mañana es un día de transición para nosotros. Un día tranquilo. Es un circuito bastante duro, pero tranquilo. La verdad, donde se vendrán los ataques pasado mañana. Que ya se viene un premio de montaña segunda categoría. Aunque la meta está bastante lejos, pero si se hace una buena estrategia podemos sacar ese tiempo. Aquí estamos viendo en estos momentos el podio de honor de esta quinta etapa. En donde se disputaron 125.5 kilómetros en el circuito de San Marcos y Palo Gordo. Así que a 43 segundos quedará el corredor Román Villalobos de líder Manuel Rodas de Guatemala con 14.340. Desde la ciudad de Quetzaltenango les damos la bienvenida al resumen de la sexta etapa. Hoy se disputarán 125.5 kilómetros en el circuito de avenida La Independencia y Las Rosas. Así que estamos observando en estos momentos ese espectacular recibimiento de la gente de Quetzaltenango. Y por supuesto la belleza indígena de nuestra Guatemala. Esos deliciosos panes. Y aquí vemos ya al pelotón formado a pocos minutos para lo que va a ser el arranque de esta sexta etapa. Los líderes de la carrera, Dorian Monterozo en las volantes, Román Villalobos en la montaña. El líder de la general individual completamente de Amarillo, Manuel Rodas. Y como mejor guatemalteco, Alder Torres, quien viste los colores verdes. Así que estamos viendo en estos momentos el arranque de esta sexta etapa. Y estamos listos para darle duro al penal. Aquí estamos en este circuito. Y por supuesto la ciudad de Quetzaltenango. Tierra de grandes campeones de la Vuelta a Guatemala como Fernando Escobar y Fermín Méndez. También ganadores de la Vuelta de la Juventud como Asbel Rodas, Walter Escobar y Dorian Monterozo. Ganadores de la Vuelta del Provenir como Francisco González. Así que tierra de grandes ciclistas. Y por supuesto también no nos olvidamos de las damas como Florideleón, Emelín Galicia y Galilea Mazariegos. Quienes han sido ganadoras de la Vuelta Femenina a Guatemala. Y por supuesto recordar a los gregarios de Edin Roberto Nova como Leonardo Bispo y Marvin Escalante. En fin, podemos seguir enumerando varios nombres de estrellas del ciclismo de Quetzaltenango contemporáneos y por supuesto también de antaño. Aquí estamos en la ciudad de Quetzaltenango cuando estamos pasando en estos instantes por el monumento a las víctimas de la revolución de 1987. 87 espectaculares tomas del equipo de duro al pedal. El equipo de la SU-23 al frente en estos momentos apoyando al equipo de Cable de X. Atención porque en cualquier momento se va a venir la primera meta volante de la jornada pasado. Julio Padilla en la primera posición le siguió Grand Conte y José Santoyo de México. Ahora pasa el grupo, aquí estamos en estos momentos en Las Rosas, ahora a un costado del monumento a la marimba. Aquí están pasando los corredores. Aquí está pasando el pelotón multicolor de esta Vuelta Ciclística a Guatemala. Observando al pelotón multicolor en la ciudad de Quetzaltenango cuando observamos la fuga. Aquí participa Julio Padilla, Gran Conte, José Santoyo, Freddy Toque, Basilio Hernández, Henry Velasco, José Vega, Gerson Toque y Cristian Pita, el ecuatoriano. Aquí estamos tomando ya la última parte de este circuito. Los 125.5 kilómetros cuando vamos a tomar el retorno para la última circunvalación. Y atención que se va a venir el cierre, se va a venir el cierre, una carretera espectacular para este circuito. Aquí estamos en estos momentos, atención, la última volante Julio Padilla, Gran Conte y tercero Cristian Pita solo a su rueda. Si viene el remate, si viene el remate, Guatemala, Guatemala, Julio Padilla, es Pita. Ha ganado Ecuador. Pasa Ecuador en la primera posición Cristian Pita. Y luego Julio Padilla, ahora ingresa el grupo, sigue de líder, Manuel Rodas. Bueno, primero muy motivado y muy agradecido con el equipo y mi compañero Henry Velasco que gracias a él fue que pude lograr esta victoria porque fue quien me ubicó y hizo todo el trabajo de desgaste para yo lograr la victoria. Sí, buscamos la fuga, estuvimos donde era y al final seleccionó un poco la gente y terminamos pocos ciclistas para el sprint final. Sí, un sprint bastante duro que en los últimos 20 metros pude regresar al compañero que iba ganando de aquí de Guatemala y muy contentos por eso. El equipo hizo el trabajo necesario, gracias a Dios recibimos el aporte de la selección Su-23, colaboraron mucho y pues eso ayudó a que el equipo en sí no hiciera un desgaste mayor. Trabajar igual que siempre, duro, con mucha inteligencia y unidos todos por un mismo objetivo. Ahora nos vamos al escenario de los ganadores. Cristian Pita de Ecuador, Julio Padilla y José Santoyo del equipo de Canels de México. El líder de las metas volantes con 25 puntos, Dorian Monterroso. Ahora en la especialidad de la montaña, el corredor Román Villalobos con 13 puntos, el ganador de la etapa. Y aquí vemos al líder, Manuel Rodas, que sigue haciendo un excelente trabajo con el equipo de Cable DX de Corabaños en esta 56 Vuelta Ciclística a Guatemala. Hola amigos de Dural Pedal. Los deportes que practicamos son de alta exigencia y para tener un mejor rendimiento es necesario, además del entrenamiento y una alimentación equilibrada, apoyarnos con suplementos nutricionales. Cada disciplina tiene un tipo de suplementos que son más apropiados para sus requerimientos. Body Tech es una línea completa de suplementos exclusiva en The Vitamin Shop, diseñados para ser usados antes, durante y después del esfuerzo físico. Body Tech cuenta con un amplio segmento de proteínas, creatina, caseína, aminoácidos, multivitamínicos, electrolitos y más. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas para brindarte una asesoría profesional. Y recuerda seguirnos en Facebook como The Vitamin Shop Guatemala. ¿Estás pensando en iniciarte en el apasionante deporte del ciclismo y llegar a ser un verdadero campeón? Bicicletas americanas. Contamos con una gran variedad de modelos y tamaños para que tú y tu familia se diviertan a lo grande. Servicio personalizado, taller, accesorios, repuestos, descuentos especiales y mucho más. Ven, conoce y a disfrutar en familia. Te esperamos. Bicicletas americanas. Bicicletas para todos. Bicicletas americanas. 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 Bicletas americanas. Bicletas americanas. Bikestor, distribuidor exclusivo de la marca Trek con garantía de por vida Contamos con bicicletas para cualquier modalidad que practiques Ropa, zapatos, accesorios y repuestos Bikestor también ofrece un centro de servicio especializado para todas las marcas Visita nuestras tiendas en Peri Roosevelt, en 12 avenida 1801 zona 10 Y en nuestra más reciente tienda ubicado en Condado Concepción Restaurantes Pranzo, el lugar ideal para compartir con la familia y amigos Aquí o para llevar a casa, al ver se le antoja Como a usted le gusta, en asados la mejor calidad Postres típicos y pastelería especial Restaurantes Pranzo, San Cristóbal, Cerca Mariscal y Novi Centro Zona 11 Lo esperamos en Restaurantes Pranzo Cocinamos por usted Como vimos, Manuel Rodas es el nuevo líder y la caravana ciclística ya está en el occidente del país Y a partir de ahora la competencia será completamente diferente, ¿verdad Stuart? Porque las estrategias cambian, ¿o no? Por supuesto, y ahora viene el gran desafío Ver si Manuel aguanta subir la terrible Alaska y ver si Román tiene las posibilidades de dejar o atacar por el famoso sueño en amarillo Donde hay que rescatar de que nos hace falta un poco más de compañerismo Nos hace falta un poco más de tener más ciclistas Porque Manuel se quedó sin gente ahí arriba Y esa es la misión de esta federación Conseguir más ciclistas, conseguir poco a poco Porque este es un proceso, esto es una nueva era Hacer masificación y llegar a tener ahí en esos puertos, esos puertos de montaña A la gente que tengan que hacer falta Después viene la etapa bien bonita Otra etapa inédita Está de Tecpán a Chimaltenango Donde vemos un montón de cosas bien bonitas Porque ya se ve el ataque de los guatemaltecos Donde los guatemaltecos salen Sale la Sub-23 Salen los equipos de Violet San Marcos Sale el equipo de Chimaltenango La asociación pasando en su casa Saliendo de su casa la asociación Y dando una terrible batalla No con las mismas condiciones Pero sacan la tarea Y Guatemala hace de nuevo otra vez el 1-2-3 Jonathan de León Y gana una etapa de nuevo Con mucho colorido Con demasiada gente sobre las carreteras Y le da otra vez el triunfo Y regresar al periférico La última etapa La última proceso de esta 56 vuelta Que regresó de ver a la fiesta al pueblo Regresó el anillo periférico Que tanto hacía falta Se llega así a terminar una 56 vuelta Donde que nos deja Nos deja muchas satisfacciones Pero nos deja mucho que pensar Nos deja mucho que trabajar en la 57 Donde tienen que venir más equipos Donde tienen que venir muchísimos más equipos nacionales Y esa es la misión Pedirle a la UCI que nos dé más etapas Para que podamos por lo menos tener la fiesta del 20 al primero Como era lo que teníamos pactado Un desenlace fantástico Ya se termina Y gracias a Dios Vuelvo a insistir Muy alegres, contentos Y ya esperan las 57 Veámoslo El resumen de la 56 vuelta ciclística Guatemala Es presentado Gracias a Y al compás de la marimba Les damos la bienvenida al resumen de la séptima etapa De la 56 edición de la vuelta ciclística a Guatemala Hoy estaremos recorriendo carreteras Desde San Cristóbal Totonicapán Hasta el tablón Solo la 100.7 kilómetros La belleza guatemalteca que nunca falta Y por supuesto los homenajes El homenaje para el licenciado Gerardo Aguirre Presidente del Comité Olímpico Así que San Cristóbal Así que San Cristóbal Totonicapán Está de fiesta Y el público Que hace de todo Para disfrutar De esta vuelta a Guatemala Cuando estamos listos Para darle Duro Al Pedal Aquí estamos buscando La ciudad de Quetzaltenango Acompañando a este grupo Ahí donde marcha En estos momentos El líder Manuel Rodas Aquí vemos a un grupo Que ya empieza a tomar Las primeras escaramuzas Atención que se viene a la meta volante Ha pasado Julio Padilla Pablo Alarcón Y Brian Ríos Y duro al pedal Con el honor del banderazo En la meta volante Así que vamos a buscar Quetzaltenango Ahí vemos al líder En estos momentos Ahí pegadito a él El corredor Román Villalobos Pero ahí vemos a Francisco González Las U23 Que apoya a Giovanni Sam Celso Agpacaja Ahí también vemos a Dorian Monterroso Atención que se va a venir el ascenso Se va a venir el ascenso De Alaska Espectacular Porque Los ciclistas extranjeros Empiezan a tomar El ataque Aquí vemos a Manuel Rodas Francisco González Y Nervin Lo acuerpan en estos momentos Al pie De la cumbre de Alaska Se vienen los ataques Alder Torres Está sufriendo Ahí vemos a Alfredo Agpacaja En otro grupito También Nervin Yad Y Manuel Rodas Se resiente Manuel Se resiente Manuel Nervin Yad Pegate 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 Le dice Y aquí estamos con Román Villalobos Aquí está Román Villalobos En estos instantes Ahí está encabezando Este grupo Junto a Víctor García Y Jefferson Cepeda Aquí estamos Al frente nuevamente Camilo Castilblanco Basilio Hernández Eduardo Corté Daniel Bonilla Santos Crispín Agpacaja Y Pablo Alarcón Aquí estamos En estos instantes Regresando nuevamente Con Román Villalobos Villalobos Que está atacando En lo más alto De la montaña Aúlla Lobo Aúlla Lobo Aúlla Lobo Román Villalobos Atención que estamos Ya por llegar a la pistola Y luego tomaremos El premio de montaña De primera categoría En la cumbre de Alaska Aquí viene el guatemalteco Santos Crispín Agpacaja Así que pasa en estos momentos Jefferson Cepeda Segundo Bayron Guamá Santos Agpacaja Eduardo Corté Román Villalobos En la posición número 5 Ahí vemos al Tico En estos momentos En este grupo Que encabeza Así que Costa Rica Se viene al ataque Ahí vemos a Manuel Rodas Que se pega ahora al corredor Elías Vega Solano Los Solano Que están en estos momentos Trabajando junto Al guatemalteco Cuando estamos por llegar A Nahualá Manuel Rodas Está perdiendo Tiempo importante Tiempo valioso Y todo el equipo De cable de X Se ha quedado Al igual que la SU-23 Y el INO Pizza Hut La red FAXA Eurobikes Volvemos a la cabeza Román Villalobos Y Jefferson Cepeda Los corredores Que están haciendo El protagonismo Un solo guatemalteco Santos Crispin Ajpacajá Se viene el cierre Se viene el cierre Bayron Guamá Bayron Guamá 2'29'52 Jefferson Cepeda En la segunda posición Víctor García Román Villalobos Y el mejor guatemalteco Santos Crispin Ajpacajá Y la etapa Atención que Han transcurrido Más de 2 minutos Y 15 segundos Ingresa Manuel Rodas Cambio de líder Nuevo líder Román Villalobos Bueno He decidido atacar Desde el pie de la cuesta Me he sentido Bastante bien De piernas He hecho un intento Y ha sido fallido Estaba más que todo Probándome Cómo estaba De piernas Y cómo estaba De aire Ya que Ya llevamos Bastantes etapas Que al final Van empezando Ya cuando vimos Que Manuel venía Bastante bien De piernas He decidido atacar A fondo Para sacarle El mayor tiempo Que pudiera Sabía que si me esperaba Un poco más arriba De la montaña Ya sería imposible Sacarle el tiempo La clave fue Atacar desde el pie De la cuesta Y llevar compañeros Adelante Que al final Fueron cruciales Para tirar Al final He atacado en la montaña He sacado un tiempo Bastante bueno Llevando bastantes compañeros Llevando cuatro compañeros Y mandándonos a bajar Por dicha En esa fuga Venía un especialista En el descenso Que es Pablo Alarcón Y pudo remontarme Para sacar tiempo En el descenso Y no perder con ruas Bueno Contento La verdad Me siento muy feliz Agradecer a mi compañero Jefferson Que me ayudó mucho Para poder ganar A mis compañeros Que trabajaron al principio Y ahora Pues disfrutando de esto Creo que Quería ganar una etapa Ya lo logré Y ahora Pues Ayudarle a Jefferson Que está Segundo Líder de la montaña Y ver si podemos ganar Ese título Las palabras De los protagonistas De esta jornada Bayron Guamá El ganador Ahí vemos a Pablo Alarcón También en las metas volantes Y por supuesto Jefferson Cepeda En la montaña El mejor guatemalteco Manuel Rodas Y por supuesto Se va a venir El nuevo líder Román Vialobos De Costa Rica Desde el Parque Central De Chimaltenango Les damos la bienvenida A Duro Al Pedal Y el resumen De la octava etapa De esta vuelta ciclística Guatemala 100.9 kilómetros En el recorrido De Chimaltenango Y Tecpán Aquí está la primera meta De montaña Santos Crispín Ajpacajá Jefferson Cepeda Y Nervin Así se ha cumplido En el ascenso Del presidente Cuando vemos Al equipo mexicano Al frente Custodiando Al líder Román Vialobos Allá vemos A Manuel Rodas Que se coloca A la rueda De líder Cuando vienen Dorian Monteroso Alfredo Ajpacajá Y Nervin La primera volante En el Camán Dorian Monteroso Julio Padilla Y Pablo Larcón Ahora vienen Los corredores En fuga Giovanni Zamba A pasar en el premio De montaña De las cabras Castil Blanco En la segunda posición Y luego Alfredo Ajpacajá Cuando estamos Observando Al equipo mexicano En su paso Ya por Tecpan Guatemala Viene Brian Ríos Y Lázaro Zaquil De Guatemala Los dos corredores Nacionales Que en estos momentos Están haciendo La cabeza Del grupo Agradecemos A BMW Motorrad Guatemala Por prestarnos Una motocicleta BMW R1200GS Para la cobertura De cada una De las etapas De las 56 Vuelta ciclística A Guatemala Fueron más de 1500 kilómetros Entre etapas Y traslados En los cuales Tuvo un excelente Desempeño Ha pasado Jefferson Cepeda En el premio De montaña Y con esto Él se convierte En el campeón Amo y señor De la montaña De la 56 Edición de la Vuelta ciclística A Guatemala Atención Se viene el ataque Vemos al fondo A Jonathan de León Del equipo De Lino Pizza La red Faxa Eurobikes Ahí el público Aplaudiendo Espectaculares Imágenes De la gente Guatemalteca De los aficionados Al ciclismo Cuando estamos En la recta De Pats Y Silla Ahí vemos Alarcón Alarcón A la cabeza De este grupo Que lo encabeza El Canels El Canels De México Veamos ese Pedaleo fuerte Atención Atención A punto Celso De todo el equipo De todo el equipo Inno Pizza Para todas Las personas Que nos apoyan Como te decía Para nosotros Es algo nuevo Cargar con el chaleco Pero creo que Lo defendimos Con mucho valor Con muchas agallas Los primeros días Para trabajarle a Alder Bueno en la contra Perdió un poco de tiempo Perdió el suéter Pero bueno Nosotros satisfechos Con el trabajo Que se hizo Tener el chaleco Hasta ese día La tarima de los honores Frente a la municipalidad De Tecpan Guatemala Doriag Monterroso En la pelea Por las metas volantes El mejor guatemalteco Manuel Rodas El ganador de la etapa Jonathan de León El campeón de la montaña Jefferson Cepeda Y el líder Román Villalobos Y con esta alegría Estamos empezando El resumen De la última etapa Un homenaje A los comisarios Internacionales Carmen Jaimes Juan Cano E Ismael Fuentes Quienes estuvieron Compartiendo Con toda la gente Guatemalteca Ahí vemos A la bandera Guatemalteca Y por supuesto A duro al pedal Esos barriletes Esos detalles De Guatemala Cuando estamos ya En el punto de salida Aquí le damos Duro al pedal En esta última etapa Lluvia de Confetti Circuito en el anillo Periférico 105 kilómetros De recorrido Este circuito Que nos lleva Partiendo de Vía Linda Hacia la colonia Betania Y luego El retorno En Ciudad Universitaria Ahí vemos A Román Villalobos Ahí pegadito A él Manuel Rodas El Corredor Costaricense Que se encuentra A pocas horas De coronarse Como bicampeón De la Vuelta A Guatemala Recordemos Algunos campeones De Costa Rica Andrés Brenes El primer campeón De Vuelta A Guatemala En 1991 Luego Paulo Vargas En el 2004 Juan Carlos Rojas Lo hizo en el 2006 Repite Juan Carlos Rojas En el 2009 Y en 2015 Román Villalobos Román Villalobos Aquí estamos viendo A este grupo Que está encabezando Dorian Monterroso También se encuentra Alder Torres Al pedal Al pedal Ahí vemos Y Dorian Monterroso Y también se aglomera Así que va a llegar El médico De la Vuelta Ciclística Guatemala Todos están viendo Qué es lo que está pasando Atención Que Giovanni Sam Se queda en los suelos Ahora llega Rápidamente Rápidamente Llega El médico De la Vuelta Guatemala Así que Giovanni Sam Nos preocupa Porque se ha quedado Lesionado En estos momentos Y todos Y todos los corredores Empiezan a levantarse Y a tomar nuevamente La competencia Ahora lo hace Giovanni Giovanni Todo un guerrero Sigue pedaleando Se va a venir el cierre Se va a venir el cierre No hay nada que hacer La Vuelta Se va para Costa Rica También la última etapa Porque Elías Vega Solano Viene con Una diferencia Una diferencia considerable Para quedarse con la etapa Ahí está El remate Y Elías Vega Solano Gana Ahora viene el grupo Julio Padilla Julio Padilla Y Giron Briguel Así están las posiciones Se viene Se viene el campeón Román Villalobos 24-51 47-1 24 Quedó Manuel Rodas Costa Rica Campeón Román Villalobos Campeón Canels Campeón La verdad Lo venía buscando Desde hace tiempos El año pasado Se me da la primera victoria Y bueno Este año Se me da la oportunidad De venir a defender el título Y bueno De qué manera hacerlo Dejándome el bicampeonato Sí Sabía las etapas claves Sabía dónde tenía que atacar Por dicha Manejo muy bien eso Y estudio muy bien las etapas Aunque este año Era muy diferente La vuelta al año Que la gané La primera vez Pero bueno Por dicha Pudimos controlarnos mentalmente Y saber dónde Era el preciso momento Para atacar Para hacerle daño A Manuel Rodas Pues muy feliz De haber logrado este título Ya es el último día Es un circuito Y feliz de portar esta camiseta Una camiseta muy luchada En una vuelta con mucha montaña Pues felicidad completa Creo que es mi segundo título En metas volantes Una fue en la vuelta A Mundo Maya Este es mi segundo título La verdad que Muy contento Muy feliz Y la verdad que No tengo palabras Para sentir esta alegría Queríamos lo más importante La verdad que era el primer lugar Pero hubieron algunas cositas En las cuales fallamos Y fallamos nosotros Los atletas Yo lo reconozco Pero también reconocemos De que perdimos Contra un gran rival Muchas gracias amigos Por habernos acompañado Durante esta 56 edición De la Vuelta Ciclística A Guatemala Gracias a Dios Hemos finalizado Y a nombre de la producción De Duro al Pedal Les decimos muchas gracias Y los esperamos En la edición 57 De la Vuelta Ciclística A Guatemala Gracias Stuart Por acompañarnos Unas palabras Que le quieras dar A nuestros amigos Pues muchísimas gracias De veras Muchas gracias a Duro al Pedal Felicitarlos Esos resúmenes Esos procesos Que han hecho Es de felicitarlos Aplaudirlos Porque son gente nueva Son gente fresca Son gente joven Que le están dando Una inyección Realmente al ciclismo Vuelvo a insistir Esta es una nueva era Y necesitamos programas Como los de ustedes Para que la gente los vea Si no la federación Realmente no tiene Como podernos comunicar Y decirle a la gente Que queremos Así que De parte de la federación Guatemala De parte de la organización De la 56 Agradecerles Motivarlos Para que sigan Para que esta 57 Sea mucho mejor Y que primero Dios Gane un guatemalteco Y si no gana un guatemalteco Que demos el espectáculo Así que De veras Muchísimas gracias Y los felicito ¡Suscríbete al canal!